...organizadas o no organizadas dentro de la APO. Es también una oportunidad para volver a plantear los mecanismos de lucha y movilización para sacar a nuestros presos. Olvidar a aquellos compañeros que han luchado por un mundo mejor, por un mundo más justo, sería un error, compañeros. La APO se presentó en el 2006 como algo nuevo, una nueva propuesta de organización, recobrando toda esa organización del pueblo, formas originarias, pero permeadas por nuevos pensamientos. Es por ello que a Ulises Ruiz no le ha convenido, no le conviene que los compañeros sigan organizados. Y han sido detenidos, pues, compañeros como Juan Manuel Martínez Moreno, compañeros como Abraham Ramírez Vázquez de Shanica, compañeros como los Iscotel, Pedro Castillo Aragón, Víctor Hugo Martínez Toledo y Miguel Ángel García, entre otros compañeros. En la medida que querramos cumplir con todas esas propuestas que se aglutinaron en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el derrocamiento de este sistema capitalista en su fase imperialista, compañeros. En la medida que eso ocurra y que querramos que sea realidad, implica también luchar por todos aquellos que están presos por luchar por estos ideales. Gracias, compañeros, y sigamos adelante, pues. ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡La Apo! ¡La Apo! ¡La Apo! ¡Somos todos! ¡La Apo! ¡Somos todos!